Y aquí sacó Requena, vuelve a tomar la Fénix por Nacho Sosa, abrió para el Faro, le sirve el pase en dirección del Zapito Pereira, resbaló la borda, se la quedó el Zapito, entró el área, dio para el Faro, viene, ¡está gol! ¡Gol el Indio Fernández! ¡Gol de Fénix Roberto Fernández! ¡Resbaló la borda! Lo aprovechó el Zapo Pereira, levantó la vista, lo vio solo por la punta derecha, vino el centro del Zapito y remate bajo por intermedio el Indio Roberto Fernández para acretar la apertura del score. 14 minutos de juego del segundo tiempo, el Indio Fernández, autor, Fénix 1, Nacional 0, 14 del segundo tiempo, gol de Fénix en el campus. Y el Banó Fénix en ofensiva, apareció el Indio para marcar el tanto de apertura, resbaló la borda, le puso la pelota en el área, gana el equipo de Capurro 1 a 0. La eficacia, siempre la eficacia es lo más importante en el fútbol, podés atacar todo un partido completo, pero cuando el otro ataca una sola vez y es eficaz, te arma un lío bárbaro, un pase perfecto al medio, sorpresa en Maldonado. Está sentido y ahora se recupera Requena, ahora viene el córner para Nacional, Cittandre, Estadio América con Trastram, la ejecución del córner a cargo de Zavala, pide Coelho, pide Gigliotti, pide el colo Ramírez, pide Santiago, el colito chico Ramírez, pide Suárez, pide Jonathan Rodríguez, pelota quieta, córner, tomó Zavala, centro abierto, saltan varios, la sacó Juan Alves, quedó bollando, le quedó la pelota, el colo chico dio para Zavala, otro centro, yo, quita Camilo Núñez, pero rebotó, allí en el Este Hombre de Fénix, otro córner, se genera otro córner para Nacional, atención que rápidamente quiere ejecutar Zavala, te debo una allí López, enseguida voy, va a venir el córner que toma Zavala, pide Suárez, pide Gigliotti, pide también Ramírez, se ubica Coelho, córner, centro abierto, cabezazo, gol, 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 pero no valió, no valió, no valió, allí tomaba la pelota, pero sí lo está cobrando el gol, lo cobró finalmente Otto Hitchke, es una seña, y allí está validando el tanto de Leo Coelho, quien no lo festeja por su pasado en el conjunto de Fénix, decretan las últimas de descuento, el conjunto tricolor por Coelho, tras el córner de Zavala, cabezazo de Coelho, y gol para Nacional, uno a uno, empata el tricolor. Ganó Coelho, el zaguero, tres nueves en el área, para buscar el gol de Nacional, tanto demoró, vino Coelho, y empató el partido. Coelho en las áreas, cuando todos arrastraron la marca, Coelho cabeceó, casi casi la toca el jugador de Nacional al lado del palo, y estaba en posición adelantada, Coelho empató el partido en la azotea. Correcto. Gracias. 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 Gracias.